Sí, hola, buenos días. Quiero mandarles un saludo a todas mis amigas y amigos. Por medio de YouTube, les quiero compartir una receta por petición de alumnos de ustedes. Estas galletitas, aparte de que son muy sanas, a los niños les gustan mucho y pues les son de mucho beneficio también en su digestión, en su salud. Vamos a empezar. En uno de los contenedores vamos a poner los ingredientes secos. En este caso vamos a, para hacer unas 35 galletas aproximadamente. Vamos a ocupar dos tazas de avena. Y luego, previamente, yo molí una taza de avena, muy molidita para que haga la función de harina, para no tenerle que poner harina. Aquí tenemos salvado de trigo. Vamos a poner dos tazas de salvado de trigo. Ese lo conseguimos en las tiendas naturistas. En la parte de lo seco, vamos a agregar media cucharadita de sal. De estas cucharaditas, como para el café, vamos a poner la mitad, es una pizquita nada más, de sal. Vamos a poner una cucharadita de, de, bicarbonato de sodio. Una media cucharadita, nada más. Es una media cucharadita. Y también, una media cucharadita de polvo de hornear. Vamos a poner dos cucharaditas de canela molida. Dos cucharaditas, una. Dos cucharadas. Vamos a poner media cucharadita de pan. Media taza de pasitas. Las nueces, que ya las, previamente las picamos, bien picaditas. Ponemos otra media, media tazita. Y media taza de coco. Todos estos ingredientes, las pasas, el coco, son opcionales. Si ya no tienen coco, pueden ponerle nada más las pasas o nada más las nueces. En este caso, yo les estoy poniendo las tres cosas. Ahora, vamos a mezclar los ingredientes húmedos. Como es, tres huevos. Es una taza de aceite. De preferencia, pueden usar el de coco, el de uva. Y si no, pues, pueden usar el aceite comestible que ustedes tengan a la mano. Pero, de preferencia, de coco o de uva. Y ahí, vamos a poner, si ustedes tienen personas que no pueden comer azúcar, pueden usar el sustituto del azúcar. Yo, en este caso, voy a usar media taza de azúcar mascabado, porque el dulce un poquito más el azúcar mascabado. Y le voy a poner la mitad de un sustituto de azúcar, que yo tengo que es bajo, reducido en azúcar. Entonces, es media taza y yo le pongo un poquito de este azúcar de dieta, para que no contenga tanta azúcar. Y en los ingredientes húmedos también va a ir la vainilla, que vienen siendo dos cucharaditas de vainilla. Ahora, todo esto se va, previamente se mezcla, para que los huevos y todo se integren bien. Se mezclan bien. Que no haya crumos en el azúcar. Y luego, vamos a mezclar los ingredientes secos. Algunas pasitas ahí están pegadas, hay que tratar de despegarlas. Y luego, vamos a mezclarlo, lo húmedo con lo seco. Y así se va a formar una masita. Hay que mezclarla muy bien, para que queden bien distribuida la humedad y también los ingredientes. Es nuestro primer video, ¿eh? Así que ojalá que salga bien. Ok, si se fijan, ya esto se vuelve un poquito pegajosito. Ya la cucharita como que ya no hace su trabajo. Entonces, ahí es donde ya con las manos bien limpiecitas, vamos a empezar a formar las galletitas. Y como tienen aceite, no van a necesitar poner nada sobre su charola, porque no se van a pegar. Entonces, ustedes toman la cantidad que les quepa en un puño, aproximadamente. Y si las quieren hacer más grandes, se pueden hacer más grandes. A mí me gustan así, porque se acaban menos rápido. Y ya, van haciendo sus galletitas, la forma que ustedes le quieran dar. También las pueden poner sobre, creo que olvidé algún ingrediente. Vamos a mezclarlo. Este es un plátano, un plátano picadito, un plátano maduro, picadito. También le va a añadir un sabor muy rico y aparte, pues, nutrición. Además, quedan todavía más completas. Cuando le ponen el plátano, le agregan como un dulce natural a la galleta. Entonces, pueden, si a ustedes no les gustan muy dulces, usar un poco menos de la cantidad de azúcar que yo les estaba indicando. Ustedes lo van probando y dicen, bueno, a mí me gustan más dulces, yo le pongo plátano o bien, le quito azúcar porque no me gustan tan dulces. Pero van a ser dulces que no les afectan. Están muy bien equilibrada la galletita en cuestión de calorías. Ok. Las vamos formando. Les digo lo que les cabe en un puñito, más o menos. Y luego las van haciendo. Le van dando forma. Y con sus manitas. También pueden extenderla en una charola. Con papel encerado en una charolita cuadrada y hacerlas tipo granulitas. Cuando ustedes no traen mucho tiempo de hacerlas, las galletitas, pueden hacerlas en tipo granula. Ahorita voy a hacer unas poquitas de forma de granula. Para que también así los niños se las lleven a la escuela en una bolsita plástica y puedan llevar algo muy nutritivo. Que aparte les va a gustar mucho. Y que no tiene conservadores. ¿Vale? ¿Vale? Esto como se lleva un poquito de tiempo, voy a preparar las demás en forma de granola. Ya ustedes con tiempo en su casa, pues hacen todas las relletitas. Este tipo de charolita les puede ayudar. Ponemos el papelito y luego le vamos poniendo la pastita, así. Como barritas de granola. Esto es más rápido para las mamás que trabajan y de todos modos quieren darle algo así a sus niños que no se ha comprado. En primer lugar les sale más económico y en segundo lugar pues sabemos que todo lo que viene empaquetado es para que dure mucho tiempo y trae conservadores. Entonces a nosotros bien nos puede durar una semana la receta ahí preparada, aunque casi nunca duran tanto porque les gustan mucho y se las terminan antes de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tratar de que esté de la misma altura toda la masilla para que se vean bonitas nuestras. Y antes de meterlas a hornear, las vamos a hacer, las vamos a marcar. De manera que cuando ya las saquemos se puedan cortar, se puedan trozar y queden formaditas. Y acuérdense, un buen cocinero es el que no hace tanto tiradero, ¿eh? Hay que ir recorriendo. Hay que ir recorriendo. Si nos auxiliamos de una palita, bueno, le damos una planadita, quede más parejita. Y luego vamos a cortarlas así, más o menos, ¿eh? No crean que tiene que ser muy perfecto. Traten de extender un poquito la masita para que cuando crezcan poquito las galletas le den la oportunidad de seguir formaditas. Le damos un pequeño espacio, ¿sí? Si las queremos cuadraditas, por ejemplo, ahorita, las vamos a hacer cuadraditas. O sea, las pueden hacer rectangulares. Así. Ok, bueno, pues, está el horno prendido a 200 grados centígrados, más o menos, 400 grados Fahrenheit. Así que, un poquito, más o menos, está fuertecito el horno, pero van a durar nada más 15 minutos adentro del horno. Listo. Ahorita vemos cómo quedaron. ¿Sí? Ya pasaron 15 minutos y ya las galletas están, ya tomaron un colorcito más bronceado. Entonces, vamos a ponerlas a enfriar un poquito y buscar un lugarcito de preferencia donde vayan a estar bien cubiertas, como yo tengo un traste, donde las pongo. Podemos poner un papel encerado para que, en todo caso, quede un poco de humedad, absorba la humedad y se mantenga crujiente nuestras galletas. Después de un ratito, solitas se despegan y las vamos a poner en el lugar donde las vamos a guardar. Estas, diferentes formas. Y toda su casa huele delicioso, ¿eh? Por eso nunca duran, porque los vecinos empiezan a oler que ya están las galletas y me vienen y me tiran. Pues no hacerlas, por eso estoy subiendo este video. Todavía están calientes, así que es mejor que esperen a que se enfríen bien para que se pongan crujientes. Sí, yo nada más quería mostrarles las formas en que quedaron nuestras galletas. Si a ustedes les gustan más redonditas o si les gustan en cuadritos o si les gusta hacer la barrita, pues va a ser más rica que las barritas de granola. Y bueno, listo. Ya están. Gracias.